Todo el ritmo con las manos en el aire G, G G, G, G Es prísimo Respeta las metas de este poema Admito Llegará un empato cuando compito No pienso juzgarte sin suerte Quedará sin él Debo afrontar a la muerte Quedará el retenimiento y ganarlo en el fuerte Mi mayor defecto es no ser perfecto En efecto, envío indirecto Y quedarte más brillado y más dejado sosegado No pensar como tú No significa estar equivocado, soy directo Hablaro las personas que lo sueñan No quiero en el futuro Cada pedaño, si el engaño hace daño Por eso procuro Ser tenero y sincero cuando cojo el lapicero Porque estoy en la teta del deporte El mal Es del instrumental Sube el potencial Esta sinfonía es filosofía De vida, hasta la melodía La rap, mi poesía La concentración es más de la inspiración Solo escucha este flow, no monótono Lo que es como en un diálogo Rompiendo ritmos Revechando micros Abriendo mentes y cerrando picos Terminando más palabras en parábolas Ya verás, sonidos que escucharás, descargarás Tú y tus críticas Con estos MCs De rimas, herréticas, frenáticas Y paticas, pintáticas Son Esfuerzo, sacrificio, corazón y pulmón Mi lápiz me conduce al ritmo Que me seduce, decímenes y compasen En frases que confuse Es simple, con cintego sample Que haters me odienes No más, no más, no más Recito Soy un adicto de verso De cinteíto al pacto Perfecto de tres voces en el ato Versos, héroces y veloces Directos, sus altavoces No importan edades Pesan más las cualidades Cables, micros, alpeños, dispeños Por todo el emisorio Y cruzados por la juicera Hablando con criterios Sin etiquetas, ni caretas Palabras concretas Por estos poetas Tú vives con normas Y el ritmo del compas Salidos del Northside Escuchen sombras De estos MCs De entremecen con palabras En MP3 En vivo y directo Sin play, va Dicis, rap, no predecís Digo la hachís Solo el predecí Culpable del destino es ser el sí Sí, sí Sí Del destino es ser el sí Un enorme orden mental Absorbe dolor El desorden global La corta que forme El violón cordial El hombre se pierde azul Es un norte Entre el horizonte racial No se me transporte Que elimina al animal Que se le resorte A un mundo virtual Soporta sentente No soportará De forma y mirar De la gente Y su nombre moral Solo un cobarde Puede que guarde un sueño Y corte su señal Poemas son cuentas Y el alma no cuenta Con fama Sigue la trama Tiene esta rama Somos alfameta y gama Le tengo la flama Que quema las horas Dejando de ir a ser Nuestra memoria Inocencia de la gente Que desaparece Por incontinencia Democencia que se riega libremente Importan las pistas Importan las ventas Que afrontan Entre varias premisas Y si la vida se hace corta Haré más tarde a mi sonrisa Será todo para demostrar Que la vestimenta No diferencia el modo de pensar Así que aleja Las amarguras negras Que te claman como algunas Y no dejas de azucar Jamás de nieblas oscuras Como quieres que algo cambie Si nadie confía en nadie Te envidia hasta el aire Que se aspira en la calle Y la superficie Es la que guía Nuestra especie Si busco una respuesta Se encontró Otra serie de preguntas Fuentes a la gente Que se sienta DJ Yaku Las tornas G Portavoces de la verde Y río La despedida hermano Muchas gracias a todos Por escucharnos G G Cosas de la vida La primera vez que nos presentamos Hace tres años El dueste hombre Las tornas DJ Yaku Fuertes palmas para él Y para los que siguen también Que se sienta Muchas gracias de corazón G G Sabuio por Perea Tiu Y quiere regalo No quiere regalo A ver vamos a ver Que nos trae esta vez Juana